Música Y siempre llegó con su vento de las mujeres Y la brisa está que lleva al mundo de placer Y siempre llegó con su vento de las mujeres Y la brisa está esta que lleva al mundo de placer Música Música En la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece Música En la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece Música Y siempre llegó con su vento de las mujeres Y la brisa está que lleva al mundo de placer Música Y siempre llegó con su vento de las mujeres Y la brisa está esta que lleva al mundo de placer Música Música En la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece Música Bueno señoras y señores ¿Cómo estamos esta noche? No, no, no se escucha, no se escucha ¿Cómo estamos esta noche? Monocuco, guayabero Sí, verdad Aquí estamos con la banda de Nayo Con esto que dice Música En la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece En la Navidad la alegría del mundo florece Y en tu corazón la tristeza desaparece Música ¡Adiós! 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 ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, Nario! ¡Deléitemos con tu bella! ¡Toma! ¡Viva! ¡Muy gran aplauso para los bailadores! La banda de Nario, señores, esta noche para animar La Hora Loca, la gran Hora Loca Esta tremenda fiesta, tremendo rumbón Gracias, señor.